En este módulo estudiaremos el primer grupo del suborden externo rinca, comúnmente conocidos como pulgones. Los externo rinca presentan. En este módulo estudiaremos el primer grupo del suborden externo rinca. Vamos a profundizar en tres grupos de importancia agronómica, los pulgones, las moscas blancas y las cochinillas. Para estudiarlos iremos desarrollando los contenidos guiados por algunas preguntas que nos van a servir para comprender su biología y manejo. Primero, cómo podemos identificarlos, qué daños y qué síntomas pueden producir, cómo es su ciclo de vida y finalmente, a través de ejemplo, vamos a ir razonando algunas medidas adecuadas para su manejo. Comenzaremos entonces con los pulgones. Este grupo de insectos tiene características morfológicas muy particulares que hacen muy fácil su identificación. Lo primero es que presentan forma de pera. Solo algunos ejemplares van a ser alados, es decir que la mayoría son individuos ápteros que no desarrollan alas. Y en la región caudal presentan dos proyecciones, una de cada lado, denominada córnículos o sifones. Estas estructuras tienen la función de liberar sustancias de defensa y para la comunicación entre individuos. Los síntomas que van a producir los pulgones son los típicos del aparato bucal calpicador suctor, extracción de savia e inyección de saliva tóxica. Los síntomas, por lo tanto, van a ser deformaciones de los órganos afectados, achaparramiento, es decir, acortamiento entre nudos, y en hojas se puede observar clorosis y empulamiento. Pero en particular los pulgones son reconocidos a nivel mundial como los vectores por excelencia de enfermedades de los cultivos. Vamos a ver después en detalle, en el módulo 4, vamos a retomar la importancia que tienen y las formas de transmisión que pueden presentar estos insectos. Los pulgones presentan metamorfosis incompleta del tipo paurometábol, pero tienen ciertas particularidades en su reproducción. Por ejemplo, es que se reproducen de manera partenogenética, es decir, asexualmente, y a su vez que las hembras son vivíparas, es decir, que en vez de colocar huevos van a parir, entre comillas, las hembras. Presentan en algunos casos reproducción sexual, pero esto se da solamente en algunas especies y es porque son las formas que tienen de pasar la estación desfavorable en forma de huevo en hospedantes leñosos. Estos tipos de reproducción pueden ir alternándose en el año, llamaremos holocíclicas a las especies que presenten ambos tipos de reproducción, como es misuspércice, y anolocíclicas a las especies que solo se reproducen a lo largo de todo el año de manera asexual. Como decíamos al comienzo, la manera más común de reproducción es la partenogenética, que en el momento en que el hospedante comienza a decaer, aparecen hembras galadas que migrarán a un nuevo hospedante, formando una colonia en esa nueva planta. Pero en el caso de misus, o de las especies holocíclicas, ha llegado el otoño y con ello las señales de disminución de fotoperíodo y la temperatura, comienzan a aparecer dentro de las colonias hembras partenogenéticas galadas que se denominan sexúparas, ya que migrarán hacia un hospedante leñoso y allí parirán individuos sexuados. Estos machos y hembras se copularan y darán como resultado los huevos de invierno, que serán la forma a través de la cual estas especies transcurren el invierno o la estación desfavorable. Se da la primavera, de esos huevos emergen hembras partenogenéticas, que se van a quedar en el hospedante leñoso, pero que también van a producir hembras galadas que migrarán a un hospedante herbáceo, reiniciando nuevamente el ciclo. Los pulgones en nuestro país pueden ser planos en diferentes cultivos, pero a continuación tomaremos algunos ejemplos en cereales, en alfalfa y en cultivos intensivos. En el caso de los pulgones, en cereales de invierno vamos a ver tres especies que aparecen consecutivamente en el tiempo. El daño directo va a ser el de extracción de savia e inyección de saliva tóxica, pero los síntomas van a ir variando según la especie. El primero que aparece es esquizafis graminum, que va desde la emergencia al macollaje. Va a hacer daño principalmente en plántulas, por lo que es de importancia al momento del establecimiento del cultivo, ya que puede producir la pérdida del están de plantas. La segunda especie que aparece desde el macollaje hasta el espigazón es metopolofium dirodum, cuyo daño se ve en clorosis en hoja, pero también puede repercutir en una reducción del número de granos producidos. La tercera especie es citobium avena, que se alimenta a partir de las raquillas de la espiga y que en muchos casos el síntoma que puede producir es el de la disminución del llenado de grano. Siempre que hablemos de manejo de insectos vamos a ver cuál va a ser la forma en la cual vamos a muestrearlo, en el caso de pulgones en cereales de invierno. El muestreo se realiza por observación directa. Acá tenemos una tabla de referencia de umbrales publicados para estas especies, en donde vemos que la mayor susceptibilidad de cultivos durante la emergencia y la espigación y floración, que es cuando se toleran las menores poblaciones de pulgones, mientras que en la medida que el cultivo va creciendo, va tolerando mayor daño sin producirse pérdidas. Respecto a las tácticas que pueden utilizarse para el manejo de este tipo de insectos, está el control químico en aplicaciones directas al cultivo, preferentemente con insecticidas selectivos para conservar enemigos naturales. También pueden realizarse aplicaciones con curas de semillas para prevenir el daño del pulgón verde, que es el que ataca durante la emergencia. El control biológico es otra práctica importante. En el caso de los pulgones tienen muchísimos enemigos naturales, por ejemplo, larvas de crisopas, chinches, fregadoras, vaquitas, algunas larvas de díptera y también un arsenal de parasitoides. Siempre que propongamos el control biológico como táctica, deberemos citar quiénes pueden actuar como enemigos naturales, como así también conocer la forma de aplicación del control biológico. En este caso, como dijimos anteriormente, una de las prácticas puede ser por conservación de enemigos naturales a través de la utilización de insecticidas. Podemos encontrar pulgones también en cereales de verano, pero en estos cultivos suelen ser plagas secundarias. Para maíz y para sorbo se cita esquizafis graminum, que es el pulgón verde de los cereales, que es el mismo que aparece al comienzo en trigo, pero es un biotipo de verano, más adaptado a altas temperaturas. También está el rofalocifum midis, que ataca principalmente maíz. Y el daño que van a producir va a ser importante en emergencia, aunque también en el caso del sorbo puede dar a causar daños durante la floración. En los pulgones en alfalfa vamos a citar cuatro especies que aparecen también en diferentes momentos del año y presentan diferentes grados de toxicidad en sus salidas. El daño que van a provocar principalmente es el de extracción de salida y extracción de salida tóxica, pero hay algunas especies que también están citadas por la transmisión de enfermedades de este cultivo. Entre las especies que vamos a encontrar podemos citar Acirtosifum pisum, que aparece principalmente en la primavera, Acirtosifum condoi, que es el pulgón azul de la alfalfa que aparece durante el invierno. Este pulgón presenta mayor tolerancia a las bajas temperaturas, por eso es que aparece en esta época del año. Y a su vez es de los cuatro el que presenta salida más tóxica. Terioafis trifoli, lo vamos a encontrar en casi toda la etapa de crecimiento del cultivo, primavera, verano y otoño. Y finalmente Afis craquíbora aparece, concentra sus poblaciones principalmente durante el verano. Para conocer más detalles dejamos acá este apunte del INTA que tiene información para profundizar respecto de estos pulgones en alfalfa, que también va a quedar disponible entre los materiales en el campus del aula. Al igual que para los cereales de invierno, el muestreo en alfalfa se va a realizar por observación directa, contando el número de pulgones por tallo. Abajo dejamos de referencia una tabla con umbrales nominales publicados para las especies de pulgones más comunes en alfalfa. Si observamos con atención, los umbrales son más bajos, es decir, la tolerancia del nivel poblacional van a ser menores para el pulgón azul, ya que es la especie que presenta la saliva más tóxica. Respecto de las tácticas para su manejo, se propone por ejemplo el control genético. Ya existen variedades resistentes para las diferentes especies. También se puede realizar control químico con aplicaciones foliares y control biológico principalmente por conservación de enemigos naturales. Recuerden que cuando proponemos medidas de control biológico debemos detallar quiénes pueden actuar como enemigos naturales y cuáles pueden ser las formas de aplicación de este control biológico. Entre las medidas de control ecológico puede citarse el pastoreo anticipado que va a favorecer a bajar las densidades poblacionales en el lote. Como dijimos al comienzo, los pulgones también pueden ser plagas en cultivos intensivos, así aparece misus pérsise, el pulgón verde del duraznero que puede afectar tanto a hortícolas como a frutales. Brevicorina brásica que es importante en repollo y en todas las coles. Algunas especies como nasonovia y macrosifum que pueden ser de importancia de la hechuga y en estos casos los pulgones van a producir tanto el daño directo como el indirecto. En particular, en lo que es hortícolas, los pulgones son muy importantes como vectores, sobre todo en PAPA se cita a misus como uno de los vectores más importantes de enfermedades. Respecto del muestreo, se pueden realizar con trampas pegajosas, por ejemplo de color amarillo, o también por observación directa. En el caso de que queramos detectar los vectores en el momento de arribo, o sea, los pulgones agalados en el momento de arribo para evitar la transmisión de enfermedades, se pueden usar trampas de tipo moerique. Terminamos así con pulgones, nos vemos en el próximo módulo para revisar moscas blancas y cochinillas.